¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche de viernes. Al fin ganó el Guadalajara en el último partido del torneo. Derrotó al Morelia en la cancha de Morelia, aunque el Morelia quizá merecía mejor suerte. Estuvo cerca de empatar este partido, tuvo oportunidades para hacerlo, finalmente no lo consiguió. Y el Guadalajara gana en este último partido de un torneo malísimo para el equipo del Guadalajara. Héctor Huerta, buenas noches. Hola, ¿qué tal Alberto? Buenas noches, Ángel, Felipe. Lo que tiene muy claro el profe Cruz es el diagnóstico, me parece, ¿no? El Morelia es el último de la tabla, el peor de la tabla. Guadalajara fue el segundo más peor de todos, por decirlo de alguna manera. Pero el Morelia tiene el diagnóstico de que tiene cinco lugares de extranjeros para ocupar. Son malísimos. Malísimos. ¿Riascos que eran? ¿Riascos? No, 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 el peor de los malísimos. Entonces, es una bala perdida aquí en el fútbol mexicano. Bueno, tuvo un buen torneo con Tejo Cholo. Sí. Creo que pagaron cinco millones de dólares por él, imagínate que la, bueno, que la barbaridad. ¿Tú estás de malas? Muy malas. Muy malas. Muy malo. Me pusiste de muy mal humor. Si yo no soy de los extranjeros. Guadalajara, yo no soy de los extranjeros de Morelia. Ángel García Torraño, buenas noches. Beto, ¿cómo estás? Pero para que algunos estén de buenas, un gusto saludar a todos, para que algunos estén de buenas, porque habrá varios aficionados que van a estar de buenas. Te voy a decir quiénes pueden estar de buenas. Con la derrota de León, Pachuca anda bien contento, aunque bueno, pues sabemos que son los mismos dueños, ¿no? Jaguares, que a mí me parece que puede estar dentro. Ya calificado, Jaguares. Ya calificado, ¿no? Claro. Pachuca, todavía no matemáticamente, pero seguramente estará dentro. Pachuca, con 22 puntos, de muy buen humor, porque León perdió, aunque ya decíamos. Santos, encantado, con 22 puntos, porque León se quedó en 22. Querétaro, también todavía optimista, dependiendo de lo que pueda ser. Quien es el partido, no podría llegar a 24. Pumas, todavía con chance. Sí, Pumas todavía. Pumas azul, todavía con chance. O sea, lo que provoca el triunfo hoy de Xolo sobre León, es que esté muy cerca de quedar eliminado León, y que pueda alguno de los que nombré meterse. Si Santos empata, saca al equipo de León. Santos tiene diferencia de menos uno, tiene 22 puntos. León tiene diferencia de dos, y tiene 22 puntos. Así es que sí, con el empate, no da igual las diferencias. Pachuca igual. Una maldita noticia para el Cruz Azul. Con la victoria de Xolos, se le sube el Cruz Azul. Sí. Pero Cruz Azul, pero Xolos ya está eliminado. Sí, ya sé, ya sé. Y Cruz Azul, que necesita muchas combinaciones, todavía puede. Felipe, buenas noches. Hola, Beto, buenas noches a todos. Yo pensé que el mal del área de penal nada más existía en la primera división, pero lo que vi hoy en el partido... De Mineros. De Mineros. Hay dos penales que no le sancionan a Zacatecas. Increíbles, en serio. Los vamos a ver en el análisis, pero es increíble que los árbitros teniendo de frente las jugadas no se atrevan a sancionar este tipo de faltas. Sobre todo la última, que es sobre el minuto 93. Y en el último minuto, hay un penal, pero... O sea, penal. Oye, penal. Ese no lo vi porque me está metiendo a hacer el de Xolos, pero por favor, ¿de quién era? De Zacatecas. De Zacatecas. Lo vamos a ver allá afuera. Oye, pero avanzó, avanzó, me caza. Sí, claro. Mineros, fuera por decisiones arbitrales. ¿Sí? Sí. El Pachuca podría quedar fuera por ese gol que le nublan contra el Santos. Exacto. ¿Te acuerdas, no? Sí. Fácil suspendido cuatro meses. Bueno, el grupo Pachuca no la trae bien ahora, ¿eh? Pero hay que apoyar a la retraja. Hay que apoyar a la retraja, sí. Sí, dijo Fácil, ¿no? Ellos ratificaron a Mancilla, ¿verdad? Sí. Pero Fácil se fue a Argentina ahora, ¿eh? Sí, pues a pagar su exilio ya, ¿no? No, no, no. De Talleres de Córdoba. De Talleres de Córdoba para tratar de ascenderlo. Sí, buen trabajo hace. Vamos a ver lo que ocurrió en la cancha de Morelia, donde el Guadalajara se ponía en ventaja pronto, muy pronto, en el marcador. Omar Bravo despierta tardíamente en el torneo, mete dos goles. La defensa del Morelia, francamente mal, en las dos anotaciones que consigue Chivas, apenas arrancando el partido. El Guadalajara se ponía en ventaja con goles del experimentado delantero Omar Bravo. Aquí vamos a ver lo que ocurrió en la primera parte. Primero, esta aproximación que tenía Fierro para abrir el marcador. Aparece Hernández hoy como central haciendo parja con Wiki y aquí comienza Morelia a denotar muchos errores de coordinación de marca. De perder la marca. Lo que ha tenido todo el torneo. Lo que ha tenido todo el torneo. Lo que ha tenido es increíble, ¿no? La facilidad para la Bravo que se regala el defensa. Remata de cabeza porque Felipe Rodríguez todavía la desvía. Oye, Ángel. Mal poste y todavía. Pero la más escandalosa es la segunda. Sí. Porque Wiki lo deja completamente solo para rematar. Es que Wiki Volta le dice a Hernández, tú marca acá y Wiki Volta dice yo no marco a Hernández. No, hay un descontrol. Tú me tallas y yo me quedo solito para no marcar a Hernández. Total. Mira Wiki, Felipe. ¿Qué es algo que ha te decir? Mira Wiki, Volta le dice tú vas a marcar a Bravo y tú aquí. Pero esto ha sido con todo el torneo, ¿eh? O sea, Morelia no ha tenido un solo partido donde se vea que defensivamente está bien. Y no nada más defensivamente. Todo el equipo. Todo. Ahora mejoró el segundo tiempo, ¿eh? Porque tuvo tres, tres al, al, dos al poste. Esta, esta del Bajerico Morales, por ejemplo. Qué buen centro de González. Pero mira Vidrio como la marca. No, lo de Vidrio. Ni siquiera brinca Vidrio. O siente el toque y se tira pensando en que le cobre en la palma. Sí, sí, sí. Ni siquiera brinca. ¿Cómo vas a un equipo? Mira, aquí está el primero. En peligro de descenso, un defensa que se queda plantado. Increíble. Esperando que le rematen y le hagan el gol. Ahora, yo siento Héctor que después del 2 a 0 empezó a bajar el ritmo Chivas. Empezó a crecer el Morelia. Sí. Aquí está de Petris en este remate. Buena atajada de Toño Rodríguez. Entonces, habría este otro tiro al travesaño. Falló una de Petris también, Beto. Ahora que lo mencionaba. Sí, falló una también. Pero yo creo que el Morelia hizo lo suficiente como para empatar. Claro que esto no es de merecimiento. Ahora, es que sabes que Beto, después de los dos goles de Chivas, no salió ni una sola. Nada más de gol. Nada más de gol. O sea, ya no hubo ninguna más. Todas las que hemos visto son de Morelia. Todas. Se fue encima. Eso te llama la atención de que Chivas, que en teoría atrás andaba mejor. Mira, esta es la que te digo. Ve de Petris, hombre. Es nada más hacer. No logra tocar. No logra tocar la pelota, Beto, y nada más empujar. Mira, aquí la reflexión que clara es solo. Solo, hombre. Nada más hacer para hacer contacto con la pelota. Muy mala técnica en el contacto con la pelota. Eso es lo que se tiene que ir. Todos se tienen que ir. Todos los extranjeros del Morelia, un desastre. Los cinco. Bueno, estaban cuatro en la banca para empezar. ¿Cómo van a tener a cinco extranjeros si no quieren gastar? Cuatro en la banca para empezar. Imagínate. Y el único que compraron, me parece, que es un joven de 21 años. Fernández, me parece que sea uno uruguayo. No, el uruguayo este Alaniz. Alaniz. Es el único que compraron, me parece, tiene 21 años por lo joven. Le podrías dar chance mandándolo a la liga de ascenso a un equipo ahí para que se folle. Malísimo los cinco. Malísimo. Ahora Huerta. No tiene problema ahí el propio. Pero si gastarían en tres, cinco jugadores que no sirven. No, hay cuatro prestados, parece. Tu Atlas ha quedado con todo. Ah, de asos que habían comprado el año pasado, muy mal. Muy mal. Tu Atlas ha quedado con todo. ¿De dónde va? ¿Tú crees que van a estar Monarcas? La posa de Monarcas, que queda muy clara, era jugar con jóvenes. E intentar que este equipo... Nomás te aclaro con comisos. Te aclaro para las cuestiones legales. Ya ves que luego la gente se mete mucho en problemas legales. No es tu Atlas. Ni Atlas, no. Es de TV Azteca. Sí, yo no. Pero tú lo quieres como si fuera tuyo. No soy socio ni nada, 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 nada. No soy socio ni nada, nada, nada. Que fuera tuyo. Nada, nada. Ni voy al estadio mientras sea Monarca. ¿No estás yendo al estadio? No, estoy bajo protesta. ¿Y si el Atlas es de TV Azteca, no lo vas a festejar? No, no estoy... Bueno, ¿tú crees que Monarcas va a gastar o no? No, no estoy bajo protesta. ¿O lo van a vender? No, yo creo que lo quieren vender, pero ahorita no pueden fallar, decía la afición. Sí. La afición de Morelia, esa fue una afición burlada este año. Lo que le hicieron al equipo, un desmantelamiento gradual, terrible. Y dejaron, último lugar general, Beto, este número de puntos que tiene en este torneo, 10, ¿verdad? 10. Van a hacer que tenga problemas de descenso en los siguientes dos años. Problemas de descenso. Sí, si no lo recuperan para el torneo de enero, si no le invierten dinero, va a tener ahora. ¿Cuánto queda de margen para no ser dueño de dos equipos? No lo digo por nadie en especial, porque te vas a quedar dueño de una morgue. ¿Pero cuánto es el acuerdo? ¿Por qué año y medio? Porque también ahí está Pachuca. ¿Es año y medio? Pero es el club de los cuates. Entonces, a ver, déjeme, Cristina, ándale, dame chance, 3 años más, 5 años más. O que olviden la junta esa. ¿Saben qué? Nos dio amnesia. ¿Cuál junta? ¿Dónde acordamos? No nos acordamos nada. ¿Qué acordamos eso? ¿Cuándo? Ahora, a monarcas, ¿qué le conviene? Es el borracho del día siguiente, no se acuerda qué pasó, ¿no? Así son, a veces los directivos. Oye, pero qué forma de echar a perder un patrimonio deportivo importante que tenía Morelia con Tomás Boy, con Lugo, con Zabay, compañía, un equipo que funcionaba muy bien. Mira cómo es el Morelia ahora. Todavía con gusto, todavía, claro. Claro. Todavía con gusto, ni del profe Cruz, ni de ningún técnico que traje. La directiva de decisiones es desmantelarlo. O sea, ¿cómo toman un equipo, por ejemplo, en el caso de Comiso, cómo toma un equipo con alto riesgo de que pasara esto? O sea, no pide refuerzos, no pide nada. Hay muchos técnicos y pocos equipos. En teoría, entonces los técnicos agarran luego lo que cae. Tú crees que a quien más crezca la monarca. Tú crees que a quien más crezca la monarca. Tú crees que a quien más crezca tu prestigio. Ahora, por lo que toca Chivas, un torneo pésimo tiene que enderezarse a como dé lugar en los próximos meses. Tiene que contratar, que reforzarse, aunque los refuerzos no garantizan necesariamente que Guadalajara pueda hacer un buen torneo y salvarse. Casos como el de Reina, yo no sé a quién se le ocurre contratar a Reina para las Chivas cuando realmente todo mundo sabía que Reina no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque los antecedentes así lo marcan. ¿Qué podía garantizar a quién que Reina podía convertirse en un jugador comprometido, disciplinado y rendidor en Guadalajara? Hablamos ahorita del borracho al día siguiente, ¿no? Ahora te voy a hablar de las mujeres que dicen, no, yo le quito los borrachos. No, yo hago que trabaje, que no sea tan flojo. Esas que creen que pueden... Así le pasó a Chivas. Ellos creyeron que podían hacer... Ilusas, que lo iban a convencer. Creyeron que lo iban a convencer para que jugara lo que no jugaron. Cuando la novia la pruebas, te dice que no, te vas a decir que no la pruebas. No, 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 la mayoría. La mejor pista, Beto, la que acabas de dar. ¿Sabes a qué minuto entró Reina hoy? El 71, el 85, el 84, sí. Eso es como para decirle, mira, no nos tienes contentos. No, no, espérame, espérame. Y ve preparando maletas. No, espérame, esto es un error del chico. Ese y otros. ¿Cómo te atreves a jugar los últimos 10 minutos con 10? Digo, porque Reina es nada, es nada. En el campo no te rinde nada. Entonces, con 10, cuando te está abrumando el contrario. Un cuate que no tiene compromiso, que sale al campo a... Sí, sí, con una mandanga increíble. Me dicen que el dueño del equipo, el señor Vergara, está muy molesto con la actitud de Reina. Ya dijo el capitán que se va afuera. Sí, dijo el capitán en la entrevista de ayer. Se dijo, me salió carísimo, gana mucho dinero. El problema es que no va a recuperar nada. No va a recuperar mucho dinero. O lo da a préstamo. Pero dijo Reina que si quiere Monterrey, regresa. Sí, dijo a Monterrey que los querían regresar. Ahora, ¿vendrá Ponce? Tendrá que venir Ponce, me imagino. Pior te lo cuento, hay cuatro equipos interesados en Reina. Parece que el más, el Tijuana. Entonces, aquí hay una cosa. Ese tipo de jugadores llegarán a los 40 años y seguirá gente creyendo que va a dar... Con intermitencias. No, van a seguir creyendo que va a ser una estrella. Tiene casi 30 años. Ya lo que no fue a los 30 años. Ahora es un buen futbolista. No, híjole, pues ya lo dudo. Es un buen futbolista. Ya lo dudo. Cuando quiere. Van 17 fechas. El problema es que quiera. Ah. Pero no te parece que tiene cada calidad. No, pero talento a cuentamotas. Tuvo una temporada con Veracruz. Muy buena. Tú eres el caso. Muy buena. Le vas a quedar los borrachos. No, 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 no. Pero ¿con América fue campeón de goleo? ¿Con Veracruz? No es un poco lo de Jojo Bautista. Sí. Más o menos. No, yo creo que peor que el Boff. ¿O peor? Porque fue campeón goleador con América, pero también hubo un burro que tocó una vez. La flauta. Es por casualidad, por casualidad. Sí, es una fábula de... Del clásico. De los clásicos, ¿no? Entonces yo creo que en este caso Reina demostró este torneo que no le importa si tu equipo tiene problemas de descenso o no. Él está en su onda. Él quitado la pena, ¿no? Sale al campo a pasear. ¿Es de Sopo? De Sopo, claro. Sí. No es de Samaniego, es de Sopo. Es de Sopo. Ahora, yo creo que no se puede hacer de la vista gorda un directivo para contratar a un jugador cuando se conocen los antecedentes. Pero bueno, Reina es solamente uno de tantos problemas de este Guadalajara que no funciona. No, no. Guadalajara tendrá que reforzarse. Vidrio. Arce. Vidrio no se puede quedar. Arce estuvo ni a la mitad de lo que le hemos visto en otros equipos. Pero por lo menos más comprometido, ¿no? Por lo menos sí. Pero es bien tuvo vergüenza, Salcido tuvo vergüenza. ¿Y qué tiene que tener vergüenza si no juegan bien? No, pero... El portero tiene muy duro, Rodríguez. No, no, pero fueron los refuerzos que llegaron a mejorar este equipo. Y nadie dio resultado. Ahora, Chivas... De los que suenan, ¿quién podrá llegar? Yo creo que regresa a Ponce. Se menciona a Corral. No, de los nuevos. De Tigres también. ¿Sabes por qué van a pujar? Han a Pulido. Porque no depende de lo que diga Tigres. Va a sonar, por supuesto. Y le va a costar dinero a Guadalajara, ¿eh? Pulido no va a ser barato. No, Pulido lo tendrán que comprar. Si Tigres lo venden. El Gullit Peña. Ahora, si Pulido pide un transfer temporal a la FIFA, se puede colocar en los Olimpiados, ¿eh? Sí. En tanto, se arregla el problema. Sí, sí. Él no quiere regresar a México. Yo no sé si con la salida... No sé qué va a pasar con León. Se dice que Matos, a lo mejor, si no clasifica León, no continuaría. Pero hay futbolistas... Chivas Corral, Pulido. Jürgen Damm. Ya vimos a Jürgen Damm. Ahí tendrá que... Gullit Peña. Gullit Peña. El Gullit Peña sería... Elías Hernández. Elías, que ha mejorado con León. Elías Hernández. Elías Hernández podría ir en un trueque por Denigris. Mira. Porque parece que Bocelli sale también. No, eso no suena mal. Pero Bocelli ya me parece que había firmado de nueva cuenta. Claro. Se llevó a 12 goles, Bocelli. No, no. A todos los firmas para poderlos vender, porque si no luego se les vence el contrato y... Pero luego dicen que no. ¿Tú crees que León le quiera vender al Gullit Peña a Chivas? No creo yo. No creo, no creo. Pero Bocelli sí lo puede vender al extranjero. Creo que va a la Premier. O sea, hay un equipo muy interesado. Vamos a escuchar lo que se dijo al final del partido. Creo que el equipo venía haciendo bien las cosas. No habíamos tenido esa contundencia como lo tuvimos en el primer tiempo. Que es algo que... Que para ganar los partidos se necesita, ¿no? No basta con jugar bien, sino tienes que ser contundente. Morelia también hizo lo suyo, haciendo un buen gol. Creo que descuidamos allá atrás, por supuesto. El segundo tiempo es donde no es que nos hayamos confiado. También ellos se volcaron, modificaron y eso complicó. Nosotros tuvimos algunas desatenciones que no supimos ajustar a tiempo. Y que ya al final, bueno, tuvimos mucho más control y también llegada con el rival. Lamentable el torneo para el olvido, como lamentable que no sube el profesor Cruz a responder las preguntas de los medios. No, está... Mira, que lo agarraron justo ahí hablando con los jugadores. Todos me pidieron a mí el favor, pero bueno. Si necesitamos de alguna manera revulsivos y cambiar, cambiar en muchas cosas y ya está, vamos, está detectado. Y hemos intentado ese cambio, pero necesitamos hacerlo todavía mucho más radical y todo un tema positivo. Gracias por ver el video. Aquí no hay falta, vean, no hay falta. Y vean, Wiki le mete el pie y lo derriba. Entonces, esto es un penal muy claro, pero muy cómodo, sanciona a favor de Morelia. Ahora, vean esto. Rías, pues juega la pelota. Sí, de acuerdo. Juega la pelota. Se cae Salcido, falta a favor de Salcido. Ni reclamo Salcido, ¿eh? No, y falta a favor de Salcido. Vean esta. Vean, el portero es el que siempre va atrás. Nunca hay falta. Falta a favor de Chivas. O sea, un invento de cosas. Esto es ridículo. Vean cómo se queda muy lejos de la jugada, ¿eh? Cuando él tiene que avanzar a donde está la jugada. Ahora, vean lo que hace. Cuando él está cerca, voltea a ver al asistente que está del otro lado para decirle que salió. Ayúdame, ayúdame. No, 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 eso sí no, hombre. Es una maravilla. El asistente que está del otro lado. Exacto, o sea, imagínate, tú estás a, ¿qué les gusta? ¿Cinco metros? ¿Seis metros? No, aquí les estaba a quince metros. Y el asistente está hasta el otro lado de la cancha. Entonces, en lugar de hacer caja. No hay un árbitro así, en esa situación, Felipe, corre. Claro. Hacia la jugada. Él se quedó parado. ¿Por qué se han ido los penales, los goles que han caído fuera? Porque se quedan parados. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué se ha vuelto tan cómodo? Lo digo con respeto para los árbitros tan cómodos en marcar siempre las faltas. Cuando son dentro del área, pero para favorecer a la defensa. Claro, pues. Nunca es. No se compromete. Yo no marco penal. Se van por la fácil. Se van por la fácil, no se comprometen, y les es más fácil dar a favor del defensor. Porque si dan a favor del atacante, es penal. Entonces, esto, en verdad, como de risa. La que es de fierro que es penal, dicen, al revés. ¿No? La de Riascos que juega la pelota. Y la del portero, que no lo toca a nadie, dicen, es para Chivas. Sí. Es increíble la cantidad de faltas que inventan en un partido los árbitros. Afortunadamente, no repercutió en el marcador de... Que ya a estas alturas, en el arbitraje mexicano, ya es ganancia. Porque la de vidrio pudo ser 3-0. Exacto. Y ya cambió el partido. Una pregunta cortita, ve, torna más rapidísimo. Tenemos pausa. A Chivas no lo han beneficiado en este torneo. Está peleando el descenso. Es un equipo muy importante. Popular en este país. Junto con América, los más. Y siempre hay que estar con la mira con los equipos que pelean el descenso. Pero tampoco lo han beneficiado, ¿eh? Me parece que Chivas... No, no, no. Pero cualquiera pensaría que a lo mejor lo han beneficiado por lo que significa Chivas. Y es importante también eso. No, no, no. No ha sido un equipo. Hay que resaltarlo. No ha sido un equipo beneficiado para nada. Yo creo que hasta a los árbitros les da pena Chivas, comando. Yo creo que sí. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Aquí en Fútbol Picante. Hay huerta. Hay huerta.